Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Estación Central, miércoles 14 de marzo del 2018. Mi nombre es Begoña Lomelín, les invito a que se queden con nosotros a nombre de mis compañeras y compañeros que forman parte de la producción de este programa. Esta semana, si usted nos sintonizó el lunes, se dio cuenta que nuestro tema tiene que ver con los residuos que generamos, con los consumos que tenemos, la responsabilidad que tenemos acerca de los residuos que generamos, los identificamos. Sabemos a dónde van, sabemos la problemática que esto genera, pero también conocemos las soluciones o las alternativas. Bueno, pues hoy nos adentraremos en este mundo de los residuos. Así que quédense con nosotros porque nos acompañan expertos relacionados con este tema, también personas que trabajan directamente con diferentes tipos de residuos. Así que la invitación está para todos ustedes. Y antes de presentarla a nuestra invitada y a nuestros invitados, vamos a nuestra cápsula de inicio que nos pone en este contexto de los residuos. Bienvenidos. En el 2011, México ocupaba el décimo lugar en el ranking mundial de producción de basura. Un mexicano promedio generará 33.69 millones de toneladas de basura durante toda su vida. Residuos orgánicos, los desechos de la cocina. Residuos inorgánicos, papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio, acero. Residuos sanitarios, residuos peligrosos o de manejo especial de hospitales, clínicas y laboratorios. Sumamos los residuos electrónicos. México ocupa el segundo lugar de los países de América Latina más generadores de estos, luego de Brasil y seguido por Argentina. Todos los residuos sólidos, en su mayoría, pueden reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado. Hoy en Estación Central, residuos, consumos, desechos y responsabilidad. Para que vean lo que se siente. Bueno, pues ahí tiene. Necesitamos cifras, necesitamos datos, información para poder actuar en este tema tan importante que son los residuos que usted, que yo, que todos los que habitamos este mundo generamos y que son nuestros. Vamos entonces a presentarle a quienes nos acompañan esta noche. Saludo con mucho gusto al licenciado José Neftalí Martínez Abundis. Él es gerente de desarrollo institucional del Banco Diosesano de Alimentos Guadalajara, Asociación Civil. ¿Cómo estás, Neftalí? Buenas noches. Muy bien, muy contento de estar aquí y gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias. Gracias también a José Antonio Morales. Él es director comercial de Alcamare. ¿Cómo está, José Antonio? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Aquí para tratar de aportar un poco a un tema tan intenso y tan interesante. Ajá, seguro que sí. Muchas gracias, José Antonio. Bienvenido. Bienvenido también Luis Delgado Preciado. Él es representante de Mare Ecológico. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y pues igual tratando de aportar algo para esclarecer un poquito más el tema y toda la problemática. Muchas gracias, muy valioso. Muchas gracias. Y también saludamos con mucho gusto a Sofía Chávez Arce. Ella es directora de Casa CEM. ¿Cómo estás, Sofía? Buenas noches, bienvenida. Hola, Bego. Muy bien. Buenas noches. Y pues aquí con una fiesta, noche de fiesta, ¿no? Vamos a platicar mucho acerca de este tema que es apasionante. Muy bien, muchas gracias. Oye, noche de fiesta, cuyo residuo, pues es cero, ¿no? Claro. Hoy intentaremos. No, no tenemos residuos hoy. No tenemos residuos. Sofía, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Hablando de los residuos, a ver, tenemos que centrarnos, esta cápsula nos pone un poquito en contexto, unas cuantas cifras acerca de los residuos en México, pero desde su punto de vista, ustedes que trabajan directamente con este tema en lo cotidiano, lo cercano, ¿cuál es la situación de la basura por una parte y de los residuos por otra aquí en México? ¿Quién quiere iniciar? ¿Qué nos dicen? Sofía. Sofía Chávez. ¿Cuál es esta situación? Y haciendo esta diferencia también, ¿no? Porque parece que no hemos terminado de entender esta diferencia entre residuos y basura. ¿Cuál es esta situación, Sofía? Tengo un buen amigo que su lema es la basura la hace la revoltura, ¿no? Básicamente es eso, la basura, bueno, es lo que se lleva el camión que pasa por nuestras casas todas las mañanas, o bueno, ya no pasa todas las mañanas, no estoy segura. Y los residuos tienden más a esos, pues se las podría llamar subproductos que tienen la posibilidad de poderse reaprovechar. Y básicamente la basura se puede convertir toda en residuo, o toda no, pero una gran mayoría para poder ser reaprovechada, ¿no? Estoy muy contenta porque tenemos hoy aquí gente que trabaja diferentes tipos de residuos y pues es muy, aparentemente es un tema que nos suena como muy divertido de tratar, ¿no? Y yo diría que es apasionante porque si uno realmente revisa lo que saca de la basura o en la bolsa que saca de su casa, pues tenemos residuos orgánicos en un 50% y aquí tenemos a alguien especialista en residuos orgánicos, o más bien, yo no le diría residuos, más bien les diría pues orgánicos que pueden reaprovecharse, ¿no? En general los alimentos, tenemos alguien que trabaja plásticos y papel, cartón, fibras, nosotros que trabajamos el tema residuos electrónicos, entre otros muchos residuos, y pues acá también un ciudadano que hace un trabajo increíble con las comunidades, con las colonias tratando de hacer que los residuos no lleguen a los basureros, ¿no? Entonces creo que digamos que los residuos son las materias primas, ¿no? Esos son y así los tenemos que ver y así los tenemos que tratar con ese cariño, con ese cuidado, con esa atención desde la legislación, desde la gestión, desde pues todos los ángulos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué tenemos? Esta situación de los residuos en México. Claro, nosotros en la perspectiva que tenemos como empresa es que nosotros los vemos como una materia prima, ¿no? Como una materia prima potencial, cada vez que se equivocan en el proceso, pues nosotros sufrimos, ¿no? Porque al final dicen, oye, vamos a juntar toda la basura o todos los inorgánicos, vamos a poner una bolsa y los vamos a mandar a que sean separados. Nosotros ponemos una cara de, no hagan eso. ¿Por qué? Porque la valoración de la materia prima o de este residuo debe ser antes de llegar a la basura. O sea, nosotros podemos llegar y separar desde las casas, desde la industria, desde el comercio, todas las claves de productos y en ese momento pueden tener una calificación de 10 como materia prima. Cada vez que toca un, que va a un vertedero, que va a un bote de la basura, empieza a perder puntos, pero de una forma impresionante. Hasta no valer nada. Hasta un momento que dicen, vas a tener que dejarlo confinado. El papel se humedece, se contamina. Los plásticos es más difícil de lavarlos, de procesarlos y todo eso son costos que al final el origen que es de ahorro de energía, ahorro de dinero, se convierte al revés. Porque terminas contaminando el agua, contaminando el aire y todo para poder hacer esa limpieza de esos productos. ¿Creen que la gente, el ciudadano, no sabemos lo suficiente acerca de nuestros residuos y que hay alternativas para evitar que lleguen a los rellenos o vertederos, Luis? Hay una cosa muy importante dentro de la labor que hemos estado nosotros haciendo, es precisamente poder, a través de información, a través de estar buscándole la cara al mismo ciudadano y tratar de darles pláticas. Porque sí es clarísimo, pues, que de pronto hay muchos residuos. Si tú llegas y abres toda la cena, de pronto no ves la caja del conflés, la caja de las galletas. Todo eso son residuos que de pronto se denominan como capre. Entonces, todos esos residuos, de pronto, como dice él, si se contaminan con otros materiales, ya no son viables, pues, para su reciclado. Pero hay muchos más materiales, pues, que de pronto podríamos reciclar con el simple hecho de poder tener una separación adecuada. Si en la casa de pronto empezamos a analizar nosotros lo que hacemos, de pronto hacemos pláticas para que las personas conozcan toda la gama de cosas que se pueden reciclar y de pronto que conozcan materiales que por el momento, que yo espero que sean por el momento, que no se reciclan, pero que podrían ser reciclados. Ok. En el caso de los orgánicos, tan importante en Eftalí. Así es. Dicen que la basura de unos es el tesoro de otros. En este caso, yo creo que no es basura. Los excedentes de unas empresas o de unos particulares pueden ser el tesoro de otras personas. En este país hay una pérdida y desperdicio de alrededor de 10.5 millones de toneladas de comida al año. No es algo voluntario, porque ningún empresario, ningún particular tiene ganas de perder su dinero. La mayor parte de la pérdida ocurre en la parte que va entre producción hasta la comercialización, porque somos un país de recursos escasos y cuidamos más la comida en la casa. En los países más prósperos, ahí sí hay un alto nivel de desperdicio en los hogares, más o menos como tres o cuatro veces mayor que el nuestro. Pero regresando a nuestro país, esas 10.5 millones de toneladas también tienen valor. Si eso le pusiéramos precios, sería aproximadamente 120 mil millones de pesos al año, que pues terminan descomponiéndose, porque no hubo quien las aprovechara. En el caso del Banco Diosesano de Alimentos Guadalajara, desde hace 26 años trabajamos para recuperar este alimento que ya no tiene valor comercial. Muchas veces porque la madurez está avanzada y por estética, muchas veces las personas no quieren adquirirlo. Y para esto, bueno, tenemos una antiquísima alianza con el mercado de abastos de Guadalajara, con las empresas agroindustriales, con productores agrícolas, con las cadenas de tiendas de autoservicio, para que esos excedentes no terminen en un vertedero, porque además tienen un fin social. Gracias a esto, podemos darle alimento a más de 100 mil familias, 100 mil personas al año. Ajá. ¿Aquí en Guadalajara nada más? En Jalisco. En Jalisco. En Jalisco. Ok. ¿Qué es lo que todo ciudadano debería o debe de saber acerca de los residuos que generan? Pues en el lugar más cercano, que es el hogar, ¿no? O sea, luego ya nos vamos a la oficina, etcétera. Pero, ¿qué es lo que todo debemos de saber de los residuos acerca de nuestra casa? Yo creo que punto número uno sería visualizarlo como lo hemos comentado ahorita. Todos los materiales que inorgánicos pueden o no pueden ser reciclados, pero la mayoría de los materiales que utilizamos en nuestras casas son reciclables. Tanto los orgánicos como de pronto, o sea, el desperdicio realmente de una casa es mínimo. Entonces, visualizándolo como que ya no es basura, son materiales que podemos reutilizar y que eso nos va a traer una serie de beneficios. Es una cadena. ¿Creen que a las personas nos quedamos con una idea vieja de un México donde no existen empresas que reciclen, no existen centros de acopio, no existe esta recolección y que de todas formas nos quedamos con esta costumbre que todo se va al vertedero y como si desapareciera y nos falta ese tipo de información. Saber que sí se puede reciclar, que sí hay opciones, que hay centros de acopio y tener esta información bien clarita. Yo creo que vivimos en un mundo de anestesia. Porque realmente vivimos anestesiados, vivimos como en... a donde la corriente nos lleva, ¿no? Y por supuesto que los residuos se generan o la basura se genera a partir de un consumo y vivimos en una sociedad de consumo. ¿Y por qué? Pues porque la estructura económica está hecha para consumir. Así de sencillo, ¿no? Eso es como en tema macro, pero en lo micro, pues también estamos acostumbrados a ello. O sea, no nos preguntamos nada. Simplemente es costumbre común que si voy en la calle y tengo sed, pues me compro un agua en un bote o ya no quiero la fruta y tiro el bote con toda la fruta o me dan 50 bolsas cuando voy a la boutique más fina y entre más bolsas me den más fino el producto o las empresas, por ejemplo, que producen ropa, ropa de moda, pues la ropa de moda cambia tres o cuatro estaciones en el año y la ropa de moda cada vez se hace para que se acabe más pronto. Ahora yo tengo un pleito enorme con el elastano que le ponen a los pantalones porque se hacen como chicles. Entonces, nadie se pregunta esas cosas. O sea, vamos por la vida comprando y tirando y eso yo diría que no es, no necesariamente es falta de conocimiento, es falta de conciencia y la conciencia es mucho más profundo que el conocimiento y es simplemente el parar y preguntarse qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Digo, es muy común que a los orgánicos los tiremos, ¿no? Que si ya vimos el platanito feo, no, ya no. Hombre, pues hace un licuado, ¿no? Aprovecha hasta el último. Claro, claro. Y pues así con todo. O sea, es como una ceguera en donde pues yo lo echo al bote la basura y lo que pasa es pues... Ya no me concierne. No me concierne, no me importa y a mí el tema es que la basura no pase, ¿no? Y cuando la basura no pasa, entonces ahí ya pongo el grito en el cielo porque ya se me acumularon las bolsas, ¿no? Y cuando empieza a oler feo, pues peor, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, es anestesia y ceguera todo junto, ¿no? Yo creo que en eso estamos porque, digo, pues es como hablar del cambio climático. O sea, el cambio climático sí existe, pero pues yo qué, pues yo sigo usando mi coche todos los días y porque es mi costumbre ir a trabajar y porque tengo que volar a la Ciudad de México y pues el avión contamina, pero pues ¿y a mí qué, no? Entonces es esa cosa de yo no tengo nada que ver, ¿no? Porque pues quién sabe a dónde va la basura que sale de su casa. Nadie sabe. Digo, el vil común mortal, ¿no? Nadie sabe, ni tampoco se quieren enterar porque no es un tema ir a un vertedero. No, claro. Pues no es un tema muy agradable, no huele bien, ves unas realidades... Que no quieres ver. Que no quieres ver, pero que necesitamos ver y que necesitamos saber para tener esta, empezar a tener esta conciencia, ¿no? Vamos a ir a nuestro primer corte, regresamos con más acerca de residuos en Estación Central. No le cambie. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Estamos de regreso en Estación Central y agradezco a Estefany Solinis Casparius que nos dejó un mensaje a través del Facebook y ella nos mandó este mensaje el lunes en la noche. Muchas felicidades por el programa del 12 de marzo. Soy ecologista desde antes de nacer y comenta Estefany, también víctima del cáncer, pues esta enfermedad mató a mi madre, María Casparius, una gran mujer preocupada por el entorno y de una u otra manera su viudo y sus hijos seguimos sus pasos entre investigadores y educadores ambientales. Dice Estefany, yo desde 2014 participo en el colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, o Colomos 3, y seguimos con uno de los grupos ecologistas más antiguos de la ciudad, que es Pro Habitat Asociación Civil. Lo que más me molesta, comenta Estefany, como persona y madre primeriza, son las colillas de cigarros y más en lugares como Parques y en mi bosque Colomos 3. Saludos y gracias. Estefany, muchas gracias por tus comentarios. Claro, hacemos siempre todo el reconocimiento a tu señora madre, María Casparius, que hizo una gran labor y dejó también como muchas huellas para seguir. Así que, pues, Estefany pone muy puntual el tema de como residuos de las colillas de los cigarros, que parece que ese sí es un problema que quién atiende y por dónde se atiende y por todos lados, ¿no? Desde el consumo en el tabaco hasta el final en el residuo, pues, creo que todo es tóxico, ¿no? En ese punto. Ok. Bueno, pues, vamos al tema de los plásticos. México es de los países, bueno, México es el país, no sé si es de los países, el primero o el segundo, que más consume refrescos, bebidas azucaradas y esto obviamente, pues, genera una gran producción de botellas de PET, que es donde vienen estos líquidos, ¿no? En este sentido, ¿cómo estamos, José? Porque sí tenemos un problema de salud pública muy importante por este consumo de bebidas y aparte por estos residuos. Entonces, claro, mira, la verdad es que ya por el residuo, puede ser manejable. Nuestro problema que tenemos a México es la geografía que tiene el país y nuestros centros de producción normalmente están centrados. Área conurbada del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, ahorita está muy fuerte. Entonces, para sientan muy orgullosos, les comentaba que aquí en Jalisco se inauguró la planta más moderna del mundo, procesadora de PET, grado alimenticio, les voy a llenar de orgullo a ustedes que son, viven aquí en Jalisco, con una inversión brutal, ha sido muy interesante, porque el problema que les comentaba es la falta de capacidad de procesos. Ese es un problema que tiene muy grave México. Entonces, si nosotros dividimos los miles de toneladas de botellas que se producen en México, ya sea para el agua o para el refresco, pero si se producen pegados a Guatemala, o sea, es imposible traerlos para este lado, al centro de México. Si se producen en Chihuahua, difícil. Si estamos hablando del Pacífico, que no hay en la estacionalidad que tiene, es muy grave. ¿Por qué? Porque están las bodegas de acopio pequeñas que empacan sus materiales y pueden llegar a Jalisco o a Guadalajara a dejar materiales. Pero si ahorita arranca la producción de tomate, o sea, no encuentran un camión que quiera traer desperdicios, porque el tomate les paga más dinero y es temporal, tienen tantos meses y hay que sacar tantas toneladas de perecedero y tanta. Entonces, pues ese productor termina diciendo, oye, ¿qué hago? Ese acopiador, perdón, ¿qué hago? No puedo mover, yo no puedo esperar tres meses con mis botellas guardadas en un almacén cuando vivo al día. O sea, ese es el problema. Todo cuesta. Exactamente. Entonces, ese es uno de los problemas muy graves, que tendríamos que sumar únicamente los números que tenemos en las áreas cercanas a poder tomar el material. El efecto que se dio toda la zona de Baja California, fronteras pegadas a, ¿cómo se llama?, al área de Chihuahua, toda esta zona, Tijuana, Mexicali y todo el más, estaban muy bien, porque tenían un punto de salida que era encenada. Ese producto no sumaba a México, era exportado directamente a los mercados asiáticos, indicando China. ¿Qué sucede? De repente China dice, señores, ya no juego. A partir de junio del año pasado, las reglas cambiaron brutalmente en el mercado mundial del reciclado. Cuando China dijo, anuncio ante la Organización Mundial del Comercio que no voy a recibir ni un kilo más de desperdicios. Se acabó, a partir de enero del 18. Todo el mundo, ¡ah! China, hombre, se va a echar para atrás. No puede ser, es una industria grandísima, depende mucho dinero. O sea, no puede ser. No fue eso, sino fue más grave todavía. Y dijo, bueno, y quien viole la ley lo mete a la cárcel. Entonces, fue muy fuerte. Todas esas cadenas que estaban ya creadas ahí, pues se paralizaron. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a México con el producto, ni te puedes ir al país que tenías como cliente. Entonces, fue un problema grave. Entonces, ahí nos demuestra eso, que la extensión del territorio nos hace muy difícil poder juntar ese número de botellas. No los podemos contabilizar de esa forma. Yo creo que aquí necesitamos ver las botellas que se están generando en las zonas cercanas a donde lo podemos acupear. Y entonces, a lo mejor estamos hablando de un 50% de esos volúmenes. A ver, yo ahí quisiera comentar algo y es algo que ya he comentado antes. Tenemos una norma en México y desde la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en México. Se habla de la responsabilidad compartida, donde ustedes como acopiadores que van a un reciclador no necesariamente tienen la obligación de ley, sino que la tienen la cadena de valor dentro de la generación, distribución y comercialización de estas botellas. ¿Qué sucedería si realmente se ejerce esta obligación de ley que es la responsabilidad compartida y esta cadena de valor son los obligados a pagar la recolección de estas botellas para traerlas a donde se puedan procesar? Podría ser una de las soluciones. Yo veo el otro lado. Yo digo, ¿por qué no, como ley, le tienes que poner 25% de reciclado a una botella? Eso generaría el poder pagar, cubrir estos fletes. ¿Por qué? Porque habría una demanda de materiales reciclados muy alta en el país. Entonces dirían, oye, yo soy fabricante de botellas y para entrar al mercado mexicano necesito tener 25%, un ejemplo. Entonces, nosotros nos volcaríamos a conseguir más materiales y decirle, a ver, a Chiapas, oye, a Quintana Roo, yo necesito las botellas. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una demanda. Esto no es mágico. Aquí entre más demanda yo puedo pagar. O sea, es que tener un factor de producto reciclado dentro de una botella nueva. Claro, eso sería el detonante para que los niveles de acopio crecieran porque habría una demanda en la cadena muy grande. Eso es exactamente lo que pasa, por ejemplo, en Alemania con los residuos orgánicos. Cuando un fertilizante en el campo tiene que llevar un porcentaje de orgánico en forma de composta y es obligatorio. Entonces, por supuesto que los agricultores se vuelven locos tratando de buscar compostas para sus siembras. Y por supuesto que eso genera un gran mercado que están atendiendo los municipios que están generando esta composta para los agricultores. Y no hay vuelta de hoja. Lo mismo sucede con los residuos de construcción. Para hacer carreteras en Alemania necesitan tener una subbase que contenga un porcentaje de residuo de construcción. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente tenemos un mercado que está generando una producción de cierta granulometría de residuos de construcción para la subbase de los caminos. Entonces, ahí estamos en una economía circular. Ahí estamos cerrando el círculo. Creo que soluciones sí hay. A ver, te lo que comentábamos. Lo que pasa es que podemos estar viendo perspectivas diferentes. Yo me llamo mucho la atención Francia. Francia, el embotellamiento de agua tiene que tener un contenido del 25% de reciclado de las botellas. Si no, no pueden salir al mercado. Serás Nestlé, serás X. No puedes salir al mercado. Tienes que cumplir esa norma. ¿Qué sucede? Que el pellet reciclado es igual de costoso que el virgen en Francia. Y vuelta todo el mundo en una industria y dice, ¿pero por qué? Dice, pues porque es mi entrada al mercado europeo a vender el producto y es más caro no venderlo que comprártelo. Entonces, ¿qué sucede? Que los recicladores son muy fuertes. Pueden cubrir un flete interno en Europa, que es carísimo, para poder mover botellas, no sé, de Holanda a Francia o mover a los países que están produciendo ahorita el Báltico y todas esas zonas. A ver, hablar acerca de residuos y esta materia prima es hablar de economía, ¿no? Al final de cuentas, por lo que estoy viendo. Porque todo cuesta, porque todo mueve, porque... Pero todos estos datos, el ciudadano común y corriente que genere esos residuos, desconoce toda esta información. Y al final de cuentas, pues lo que estamos sacando o lo que estamos desechando es materia prima, es dinero también. Y no sabemos a dónde va. ¿Qué tipo de información generan ustedes, Luis, con estos cursos, con estos talleres, para concientizar, para sensibilizar, para ubicar qué es lo que tenemos en casa, hasta dónde es un problema y dónde están las soluciones? Una de las cosas, bueno, si hablas simplemente con lo que viene siendo la campaña, lo que debes de hacer es enseñarle a la persona qué sí, qué no, reciclar, por qué no, por qué sí. De pronto hay materiales como el unicel. El unicel es dificilísimo de pronto de reciclar. No hay muchas personas o empresarios que hayan logrado hacer una empresa, una industria factiblemente económica como para poder darle uso a ellos. Pero existe. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos es de pronto, les aceptamos ese tipo de materiales a ellos y les damos cabida. No le ganamos, lo llevamos simplemente con la persona esta para poderle dar camino y que siga el círculo y que siga reutilizándose. Pero si hablamos de lo que realmente debemos de hacer, una de las cosas es analizar realmente toda la cadena, toda la cadena y no nada más dejarlo en que vamos a captar más o que vamos a recuperar más, porque hay de pronto mucho empaque que es de PET, que no se puede reciclar en este momento, los botes de aceite no son factibles para la calidad que ellos requieren. Por el contenido que han llevado el aceite. Exactamente, por el contenido. Entonces, de lo que debemos de hacer también es analizar de que hay otra forma de poder crear industria y motivar o incentivar a personas, ya sea con créditos, con estudios, con algo. Debemos de estar analizando ya todos esos materiales. Todo problema tiene una solución. Si tenemos el problema de que el aceitero no se puede en este momento utilizar, pues veamos cuál es la forma más fácil, más sencilla o más óptima para reducir el costo, para poder llevar ese material una vez más al círculo. Y dentro de eso, yendo todavía más para adelante, como dice él, si ellos exportan todo y no tenemos el consumo interno, obviamente el valor de esos materiales podría incrementarse más y poder hacer que sea más viable todo lo que viene siendo los costos y las inversiones que se requieren para darle una circulación. Y dentro de lo que nosotros hacemos, te digo, es estarle enseñando a las personas en este momento que sí y que no. ¿Qué no se puede reciclar, además de esto que comentabas del hielo seco o el unicel? Mira, vamos a poner un ejemplo. Nadie toma en cuenta el muso, nadie toma en cuenta la cuaneta. Es lámina. Al final de cuentas, esos son reciclables. Pero la mayoría de todos los empaques, si tú compraste un cargador, viene un empaque. Tú rompes el empaque y si acaso puedes reciclar el papelito que viene adentro. Pero obviamente imagínate, si las personas de pronto no le damos un buen destino a la revista que compraste, o sea, no la separaste, no la llevaste, pues menos te vas a poner a afrontar el papelito que venía del empaque. Del empaque de tu cargador. Y dentro de lo que nosotros hacemos es que nos hemos encontrado gente que hasta los recibos de la tienda departamental o de la tienda de conveniencia los guarda, los dobla y ya que expuntaron su bolsita, no lo llevan, no lo depositen, lo vamos a seguir. Materiales acerados, o sea, hablando de fibras o de papel, los materiales que ya tienen cera, no recuerdo cómo se llama, hay un papel que tinta mucho. Son todos los materiales que nos hacen la vida fácil, ¿no? Los autocopiantes, los materiales que traen pegamentos. Por eso hablaba de generación del marketing, ¿no? Y eso incrementa, obviamente, cada vez que contaminamos más y más el material, incrementa los costos. Al incrementar los costos y no haber suficiente apoyo, lo que estamos ocasionando es de que no vamos a poder lograr llegar a un volumen óptimo o de muchos más materiales. Ok. Sofía. Sí, ya tenemos muchos años hablando de una ley de empaques y embalajes en México. Y pues ahí está, ¿no?, en el tintero, ¿no?, cuando tendríamos que empezar a ver esas cosas de las mezclas de materiales, ¿no? A veces tenemos nosotros en Casa Sem, cuando damos nuestros talleres, tenemos ejemplos clarísimos de productos que son súper problemáticos porque traen cuatro o cinco materiales distintos pegados con un material que no se pueden despegar. Desde los cuadernos que las maestras les dicen a los niños que los forren con contact, ¿no? Pues a ver, maestra, tome su clase reciclaje, ¿no? No le ponga contact, ¿no? Un papel plastificado es muy complicado, ¿no? Este, ¿por qué estamos teniendo botellas con una etiqueta pegada y otra superpuesta y luego un colorcito de otro color y luego una tapita diferente y de otro tipo de plástico? Y finalmente acaba siendo una pesadilla para el reciclador, ¿no? Eso complica. Complica enormemente, ¿no? Cosas tan sencillas. El vidrio azul no se recicla. ¿Para qué estamos generando vidrio azul, no? Necesitamos una legislación. Y ahí también está el poder del consumidor. Si yo sé que el vidrio azul no se recicla, pues entonces no voy y compro la bebida que viene en vidrio azul. Sí, pero... Pero tendremos que saber eso. Pues tendremos que saber eso, pero ese es uno de 500 mil ejemplos, ¿no? Pero si tenemos una legislación que diga, por ejemplo, una botella de PET tiene que tener un 25% de material reciclado y además este empaque no puede tener una combinación de estos materiales o más de dos materiales o tiene que ser fácilmente desensamblable, pues ya tenemos una legislación que quien la tiene que cumplir es quien produce. Produce desde el origen. Esas cosas, ¿no? Que algo similar parece sucede en Francia con los restaurantes y con cadenas de autoservicio. Con los supermercados. Supermercados. Porque eso también es una ley relativamente nueva, ¿no? Apenas el año pasado. Sí, es una ley reciente y obliga a los supermercados que tienen más de 400 metros cuadrados a ceder sus excedentes a organizaciones altruistas y si no es así, para consumo de los animales y tienen sanciones muy fuertes. La última vez que vi este tema eran 75 mil euros de multa. No sé si para los supermercados era mucho o poco, pero es dinero. Claro. Y aquí también hay una situación muy interesante. Hay un área de oportunidad enorme. Todos los bancos de alimentos que hay en México, que son 54 en todo el país, juntos ni siquiera podemos llegar al 2% del desperdicio. O sea, tendremos un margen inmenso. ¿Qué hay para que eso pueda ser aprovechado? Bueno, la primera parte es conciencia de lo que platicábamos al principio. Aquí ya hay avances. En Guadalajara, cuando inició el Banco de Alimentos, había una frase en el mercado de abastos que decía, o bien vendido o bien podrido. Eso ya no existe. Ahora prácticamente todos los comerciantes nos están cediendo sus excedentes. La otra cuestión también tiene que ver con información acerca de nosotros. Deben saber que existimos, deben saber que somos capaces de asimilar excedentes que ellos tienen. Por ejemplo, nosotros trabajamos con los empaques agrícolas. A veces por fallas de mercado, que el producto no dio las características que pidió el cliente. Que no esté perfectamente redondito, muradito, chiquito. Y en ese caso, nosotros tenemos gente en el campo que nos avisa que hay un excedente y que no se va a comercializar y mandamos vehículos muy grandes para recoger todo. Pero además, sí hay mecanismos que en este momento podrían ser más grandes, pero que ya los iniciamos, que es el PET. El PET todos lo conocemos como el programa de empleo temporal, que se utiliza mucho en situaciones de emergencia. Pero se utiliza para diversas actividades, como por ejemplo para recoger la comida en el campo. Nosotros utilizamos recursos, pagamos jornaleros, y con esto logramos hacernos de más alimento a distancia, porque no podríamos llevar gente. Otro problema que tiene que ver, es lo que mencionaban hace rato, es la logística. Mover la comida de un lado a otro, de un país grande, es difícil, es sumamente costoso. Eso se nota mucho, por ejemplo, cuando hay situaciones de emergencia en el país, que ya se reunió una gran cantidad de comida en Guadalajara, y hay que llevarla a Oaxaca o a Chiapas, es costoso, no es algo sencillo. Pero aquí está el área de oportunidad, también es un área de oportunidad para la sociedad, para el gobierno, invertir en los bancos de alimentos, porque no es fácil hacerse de recursos, de trailers, de montacargas, por ejemplo, o vale 30 mil dólares, no es algo barato. ¿Refrigeración? La refrigeración, claro. Entonces todos esos elementos son indispensables, también para proteger las marcas, porque una empresa que, por ejemplo, produce lácteos, quiere que su marca esté protegida, y la protección se da con cadena de frío. Por lo tanto, también debemos contar con todos los equipos para cumplir ante el donante todas sus expectativas respecto al cuidado que debemos tener con su producto. Actualmente tenemos en Jalisco un programa que se llama Por un Jalisco sin Hambre. Estamos trabajando con CONACYT, con ITESO y con el TEC de Monterrey. Estamos desarrollando un sistema de georreferenciación para ubicar las fuentes de alimento que hay en el estado. Y también una APP para que rápidamente podamos ubicar donde hay un excedente disponible y acceder al mismo. Entonces, oportunidades, por ejemplo, para obtener la comida, sí existen. Hay otra parte que es muy compleja porque está dispersa por el país. Ahí los costos también serían muy altos. Pero sí, en algunas partes sí se podría obtener bastante. Pero también tendrá que haber una legislación en torno a esto, como sucede en Francia, y no que quede como, uno, a la buena voluntad del agricultor o del productor, y dos, de andar pescando a ver dónde hay un excedente para ir a recogerlo, ¿no? Bueno, usted, el SAT, hay una obligación legal para las personas que manejan, las empresas que manejan alimentos, de subir al SAT sus avisos cuando se trata de productos que son aptos para el consumo humano. Sin embargo, el tiempo que hay entre que puso el aviso y que podemos recoger el producto es demasiado largo. Para entonces, probablemente ya no sea útil. Y luego también navegar en el SAT no es precisamente divertido. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Ok, vámonos a nuestro último corte. Regresamos después de esto a Estación Central. Estamos hablando acerca de los residuos. No le cambien. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central, regresamos. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central, continuamos. Regresamos a Estación Central, estamos hablando... Mira, a ver, ubique usted en su casa cuáles son los residuos o qué dice. ¿Qué hago con estas bolsas, las del súper? ¿Qué hago con el cartón de la leche del Tetra Pak, por ejemplo? Gol. O sea, ¿qué otros...? O sea, los residuos orgánicos. A ver, en la cápsula decía que más del 50% de los residuos que generamos en casa vienen de la cocina. Son residuos orgánicos, que si la cáscara del huevo, que si la de la fruta, las servilletes que ya usted ya se limpió y ahí tiene la carnita y todo. ¿Y qué se hace con todo eso? Que se pudiera hacer composta, pero no hacemos composta. La realidad es que en este país, pues, muy pocas personas tienen el tiempo, tienen la dedicación, tienen toda la información para decir, yo puedo controlar una composta y puedo hacerlo. Que a lo mejor no requiere tanto tiempo, no requiere que estés esclavizado en la composta, pero sí necesita una atención. Y, sin embargo, este 50% de alimento orgánico, Sofía, pues, va a parar a vertederos, a cielo abierto. Yo creo que hay grandes problemas, grandes soluciones. El tema de la composta me parece un excelente ejemplo. No tenemos mecanismos económicos para que la generación de composta sea algo, ya no digamos rentable, sea algo que funcione económicamente. Y vuelvo al ejemplo de los agricultores en Alemania, que tienen que tener por ley un contenido en sus cultivos de composta. Pero vámonos más atrás, en Jalisco no tenemos una norma que regule la calidad de la composta. Entonces, cualquiera que haga montículos y que haga composta, pues, realmente no está siendo composta. Se necesitan cierto grado de limpieza, que no tenga patógenos, que llegue a ciertas temperaturas, que tenga cierta textura. Entonces, necesitaríamos, por empezar, por tener normatividad y luego crear los mecanismos económicos, como bien puede ser el tener un contenido de reuso o de material reciclado en los materiales, para que solito el mercado empiece a generar estos círculos virtuosos. Porque finalmente, digo, mucho se puede llevar, el banco de alimentos mucho puede usar, pero mucho no puede usar. Y ahí es donde entra la gran necesidad que tenemos de estar composteando. Cuando, por un lado, tenemos grandes problemas de deforestación y de suelos inservibles, y no estamos generando los sistemas para generar suelos fértiles a partir de una composta. Entonces, realmente, sí, sí podemos hacer mucho a través de la educación, pero tenemos que trabajar en legislación, tenemos que trabajar en grupos de trabajo, que estemos en el ajo, que tengamos años metidos en este tema, y que hayamos visto lo que realmente funciona. Y ahí pueden ser académicos, puede ser banco de alimentos, pueden ser ustedes desde la práctica. O sea, todos tenemos algo que aportar, y realmente estoy en una fiesta en este momento, porque estoy escuchando muchas cosas que ya per se podrían ser soluciones. Aquí tendría que estar sentada la gente, el gobierno federal. Tendríamos que cambiar la ley de residuos. ¿Es negocio? Hablar tal cual de basura, ¿es negocio para alguien la basura? Pues depende de cómo lo veas. Para nuestros recolectores privados en Guadalajara es un enorme negocio. ¿Que eso quiera decir que tenemos una buena gestión de los residuos? No es lo mismo. No es lo mismo. Tendríamos que hablar de qué negocio estamos hablando o de qué gestión estamos hablando. En el caso de los residuos electrónicos, cada vez es menos rentable. ¿Por qué? Porque tenemos más sustancias químicas, porque tenemos, gracias a Dios, convenios internacionales que nos están indicando lo que no podemos reciclar por sus contaminantes, y en eso tenemos que tener cuidado. Si a mí me preguntan, de pronto a veces me preguntan, oye, ¿por dónde empezarías con el tema de la gestión de los residuos? Yo les diría peligrosos y orgánicos. Pero todos los demás, todos los demás más o menos, ahí se andan armando, ¿no? Pero los peligrosos son costosísimos, y los orgánicos generan que los peligrosos sean más peligrosos. ¿Por qué? Porque estamos generando elixiviados que están haciendo que también se elixibien las sustancias químicas peligrosas en todos los sentidos. Claro, de algo que no tendría por qué ser peligroso, que es lo orgánico. Es absurdo que se genere con los leixiviados ya un problema, ¿no? No, no, hay muchísimo que hacer y es fascinante. La gente dice, a ver, es que yo para qué, a ver, seguramente han escuchado esta frase que les voy a decir, ¿para qué separo mis residuos? Porque el carretón de la basura acaba revolviendo todo, y entonces a mí me dijeron que el martes pasaban los orgánicos, que el jueves pasaban los inorgánicos, y el sábado pasaban los sanitarios, y al final de cuentas revuelven todo. Yo ya no voy a revolver. No, yo no voy a separar. Digo, perdón, yo ya no voy a separar, a mí ya me vale, que se vaya todo revuelto. Hemos escuchado esta frase del ama de casa, de los chicos, de los papás, que no tiene caso, pero ahí hay un... ¿no, Luis? Sí, es un hecho, o sea, ahí dentro de todo lo que hemos trabajado y platicado con las personas y en las charlas que hemos dado, una de las cosas es precisamente eso, o sea, separo, hago mi labor, que tal vez hizo la labor no completamente bien porque por el mismo desconocimiento, pues te digo, el chiste es poder darle la información correcta a la gente de que en este momento sí, que en este momento no, y en qué estamos trabajando para que el siguiente paso sea tal cosa. Podría ser los mismos orgánicos, o sea, nosotros dentro de las pláticas podemos estar sumando y sumando y sumando materiales, este, pero no podemos seguir sumando materiales hasta no tener un destino al cual le vamos a dar, pero es un hecho de que las personas están decepcionadas, totalmente decepcionadas, o sea... Pero que esa decepción no les impida seguir separando, ¿no? Es importante separar nuestros residuos. Sí, yo creo que... ¿Por qué? Perdón. Yo creo que es un detonante lo que hablamos, yo creo que las esferas que, pues pusiéramos un, si éramos tres esferitas, ¿no? La sociedad, el gobierno y la industria. Yo pienso que, decimos, el gobierno y la industria, el gobierno no me compra, pero yo creo que el detonante principal es en la sociedad. Hablamos del generador, el que dice, ya no quiero separar, oye, sépáralo, aunque el beneficio no lo vayas a saber tú directamente. Si tú agarras, y si el señor del carretón pasó en la mañana a tu casa, pues bien, ¿no? Porque ya empezó la cadena económica a caminar. Pero resulta que vemos en muchos lugares, escucho, me dicen, no, es que estoy molesto porque viene y abre mi bolsa de la basura y le sacan las cosas. Y dice, bueno, pues, entonces... ¿Por qué le molesta? Porque le molesta. O sea, al final, eso creo que podría ser. El gobierno tendría que estar también equilibrado en decir, oye, mi ley de residuos debe ser acorde a lo que hacemos. Porque nosotros llegamos y con la industria me dice, oye, el tratado de los desperdicios es que se maneja de tal forma fiscal, tienes este problema, necesito que me digas a quién se lo compraste porque si no, no es deducible, te digo yo. Digo, ah, muy bien. Pero desde que empezó la cadena, yo no te estoy dando un desperdicio. Es un sustituto de materia prima. Y tuvo un proceso muy elaborado para poder llegar aquí. Y tienes, está dentro de un valor agregado que debería tener un impuesto, que es normal, ¿no? ¿Por qué? Porque una botella no vale nada en el piso. Que es gente que dice, no debe costar nada. Los industriales lo que te dicen, ¿por qué está tan caro el PET? Bueno, ¿es caro el PET? ¿Por qué? Porque tiene que haber una persona que levante la botella. Y les digo, es tan mágico que no vale nada, a la hora que lo levanta, ¿cuánto vale? Cinco o seis pesos el kilo. Por agacharte y levantar una botella ya costó seis pesos. De ahí llevarla a un centro de acomodo y después volverla a... Y llega a lo mejor a nueve pesos a una planta. Y me hablan, me dice el gobierno, es que no existe un valor agregado en este proceso. Dije, si no hay en este que es el más claro, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces de ahí te dicen, mira, no tiene una personalidad legal el desperdicio o los reciclables en este caso. No los tienen. Entonces la industria igual, se ve en ese problema. Dice, oye, pues es que yo, yo te tengo que tasar como que me das desperdicios. Oye, yo no te estoy dando un desperdicio, yo te estoy dando un sustituto de tu materia prima inmediata, la cual debería ser valorada dentro de ese tema. Pero regresamos un poquito. Bueno, si el que quiere, el que inicia la cadena no le interesa, está fastidiado, está enojado, pero también tiene mucha culpa. Nosotros hablamos de falta de cultura. Y yo de repente digo, a ver, veamos claro, tocabas el tema de la leche. Tú vas a un súper. No, hombre, es más complicado comprar leche que comprar un coche. Entre todas las opciones que te dan de leche. Sí, sí, sí. Un día me mandaron por leche en mi casa y yo decía, bueno, ¿qué sin lactosa? ¿Qué para el cáncer? ¿Qué para miles de...? Y yo decía, bueno, hasta para la leche es una bronca ahorita, ¿no? Y resulta que es un empaque altamente tecnificado que te dura dos, tres meses la leche en la alacena. Y esa no la compra cualquier persona. La compra gente con poder adquisitivo, que puede ir un súper, que puede tener ciertos recursos, todo su grado cultural no creo que sea tan bajo. Y resulta que tú vas a un pueblo o lugares más marginados y como no tienen para comprar el bote este, compra un botecito de litro, de plástico común y corriente, que eso es una materia prima virgen totalmente, porque es un polietileno transparente, que no tiene ningún problema, que le quites la tapita, lo lavan, lo trituran y luego les utiliza otra vez como materia prima. Entonces, o sea, ¿en qué estamos? O sea, supone que el que era de alto grado cultural es el que más nos está dañando que el que no tiene dinero. Y así como este ejemplo, existen aquí en el tema del reciclaje, miles, ¿no? O sea, los que hablabas de materiales laminados, materiales con ceras. Y cada día ves cada cosa y dices, ¿por qué los dejan que se produzcan? Deberíamos de estar diciendo, oye, pero si tú como consumidor lo sigues usando, está ahorita de moda el clamshell, lo del PET. Pues nada más les voy a decir un pequeño problema que hay, que estamos haciendo muchos clamshells y ven las noticias del financiero, México es el oro rojo, todos sus berries y todo, pero todo el empaque que se está generando no se está reciclando. ¿Que el empaque son estas cajas transparentes? Las cajitas transparentes. ¿Que eso no es PET? Sí es PET, pero ya por el proceso que tuvo es muy complicado volverlo a reintegrar. O sea, si yo meto ese empaque a una botella, daño este otro material. ¿Por qué? Porque este tuvo un proceso, ya fue degradado térmicamente, tiene cargas de silicón para que no se peguen las cajas y todo. Entonces, esa caja requiere de una tecnología muy avanzada para poderla reciclar. Y resulta que estamos haciendo millones y millones de clamshells en México ahorita. Aquí en toda esta zona, orgullosos, Jalisco, Guanajuato, mayores productores de berries. Y pues también estamos utilizando ahora botellas buenas para el malo. Oye, y además los berries están llenos de plaguicidas, ¿no? Entonces, ¿por donde la veas? En lo que la legislación se trabaja y se autoriza y se llega a buen puerto, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en torno a los residuos? Que nadie fue y nos los puso en la casa, ni tampoco en el bote de los residuos, sino que nosotros mismos consumimos algo y ya lo tenemos que ver como, ah, esta caja se puede llevar al centro de copia reciclar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en lo cotidiano? Hay problemas de planeación a nivel doméstico muy fuertes. Yo creo que también es una situación de estilos de vida que han ido cambiando en la sociedad, donde las personas adquieren bienes, pero no son muy prácticos para calcular cuánto realmente necesitan. Y también el otro asunto son las caducidades. La gente en general no se fija en ese tipo de datos, por lo tanto un día descubre que lo que había puesto en el refrigerador o en la cena ya no le sirve para nada. Ahora, muchas familias ya empiezan a tener consumos fuera del hogar varias veces a la semana. Entonces, ahí también un primer paso es ser un mejor planificador de los consumos. Ok. ¿Qué más? Ya para empezar a concluir nuestro programa, Sofía. Pues mira, a mí me parece que en cierto sentido somos inevitablemente víctimas del sistema. Yo he estado medio conscientemente tratando de no generar plásticos. Pues mejor no voy al súper o mejor no como, ¿verdad? Porque digo, ve al súper y no genera plásticos, pues está en chino, porque todo viene en plásticos, todo viene empacado, ¿no? Y puedo decidir comprar fruta granel y lo demás. O sea, el jabón, todo viene en empaque. ¿Cómo puedo no generar empaques? Y digamos que muchos, como el caple o papel, pues es fácilmente reciclable, pero cada vez los empaques son más complejos porque son más especializados. Entonces, ¿cómo le haces? Realmente yo me siento víctima. O sea, sí, y sí tengo toda la educación, y sí he hecho la chamba, y sí he hecho la tarea, y aún así no puedo evitarlo. Y porque como fuera, y a veces sí, me estoy muriendo de sed y no traigo mi bote, ¿cómo vivían hace 30, 40 años? ¿Os parece que, no sé, no? Porque lo hacían, sobrevivían, ¿no? ¿Cómo podríamos regresar a eso? O ¿cómo podríamos lograr una economía circular bastante sólida? Y yo insisto, o sea, hemos pasado años educando, pero tenemos que dar el brinco, tenemos que saltar a política, pública y políticas económicas que no sostengan una economía circular. José Antonio. Sí, mira, yo creo que el tema de cómo lo podemos sostener es que el pensamiento ecológico que se da aquí por manejo de materias y demás es más impulsado por una necesidad económica. O sea, la gente no lo está haciendo por un pensamiento de ayuda al medio ambiente y demás. Lo hace porque de ahí come. Creo que ese es algo que en los foros que existimos, vamos al extranjero, es un tema, ¿no? Cuando estás hablando un inglés, hablando de que ellos quieren ver de su país y no hay demás, me dicen, ¿y ustedes qué hacen? Pues nosotros comemos de esto. O sea, son dos temas. Y yo creo que ahorita lo que dice, Sofía, es el tema ya que tú lo quieras empatar. O sea, sería un fabuloso, México sería fabuloso, que aparte de que tengas un pensamiento verde, todavía comas de él, ¿no? Sería impresionante eso. Ahora, necesitamos el equilibrio al que yo hablaba, ¿no? O sea, que la industria de repente diga, yo me veo comprometido a seguir expandiendo para autoconsumir todo el producto. Nosotros manejamos materiales, es increíble, a 14 mil kilómetros de distancia. O sea, tú ves contenedores en el puerto de Manzanillo, en Lázaro Cárdenas, cargados de reciclables que van a otros países. Y eso no es nada agradable. Me haría comercial. Yo preferiría venir a una fábrica aquí cerca de, ir de 14 mil kilómetros a aventarte en un viaje, a ver a un cliente o a ver un problema de calidad. Entonces, de repente es también que la industria, si no crece y no da condiciones para que autoconsuma los volúmenes que requerimos estar sacando de la basura y estar recuperando, ponemos en riesgo todas las cadenas de esa estructura. Y a lo mejor el más dañado es el que la detona, ¿no? Gracias, Antonio. Luis, por favor, para concluir. Se ocupa mucho, mucho analizar la cadena de todo el consumo. Se ocupa mucho que estemos investigando y apoyando nuevas iniciativas, nuevas formas y nueva industria, precisamente para que podamos autoconsumir también lo que estamos logrando. Bien o mal, no estamos tan mal en ciertos materiales, pero hay mucho, mucho trabajo por hacer. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, o sea, leyes, incentivar nuevas tecnologías y no nada más ir a de pronto a ver una máquina en Alemania. Si realmente aquí también tenemos estudiantes o gente capaz que de pronto puede ser muy creativa y podemos encontrar, los mexicanos somos muy dados a encontrar soluciones rápidas y prácticas que capaz de que podrían ayudar a toda esta problemática. Claro, lo que se hace al interior también de las universidades, ¿no? Como motores. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Sofía Chávez, que agradecemos pues el apoyo para este programa a partir de Casa SEM. Recuerden, ahí tienen muchísima información, centro de acopio también, teléfono, ¿quieres aprovechar para dar a tu micrófono? Bueno, perdón, nos pueden encontrar en casacen.org, nuestros teléfonos 3615449986 y el Facebook y el Twitter y todas esas cosas, relacionenlo con Casa SEM porque ni siquiera me lo sé. Por ahí nos encuentran. Muchas gracias, Sofía. Gracias también a ustedes. Lo esperamos el próximo viernes en Estación Central para continuar y concluir hablando acerca de los residuos. Ese viernes será con periodistas. Lo esperamos. Gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos.